Luego de siete meses distanciados de la práctica sistemática del deporte, atletas y entrenadores de bolígrafo masculino categoría juvenil de 100 juegos retornan con nuevos bríos a su preparación general, con vista a participar en los Juegos Escolares a efectuarse en julio próximo. Los de Centro Sur de Cuba, con una mezcla de atletas experimentados y debutantes en ese nivel, instalados en la Primera División, procuran mantener o mejorar el quinto puesto de la versión precedente. El objetivo fundamental es elegir la Primera División y lograr la medalla que nos va a tocar. Nosotros, los nueve y los viejos, vamos a unirnos todos juntos a luchar y no bajar las ondas. El equipo ha sido bastante desanimatorio, porque en el caso venían muchos, muchos deseos de comenzar a ganar, y tratar de dar ya un hermano como colectivo de nuestro espacio, y eso ha sido muy difícil para nosotros, porque el apoyo de nuestro interés a cada jornada, en el momento, en cada sesión. El bolígrafo y el fuego aerodeporte con aporte significativo históricamente de varones y féminas a equipos nacionales. Actualmente tiene cinco deportistas en centros de alto rendimiento, con mayor cifra de mujeres. Sin embargo, en la categoría escolar y juvenil, en el territorio, hay una cantera de atletas que vislumbran para empeños mayores, de manera que se pueda preservar su aporte a equipos nacionales. Deportivas Primitivo González, Notisurro.